¿Ah? Adivigana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Fíjate, la semana pasada me fui. Ah, qué padre. Oye, Adivigana Kids tendrá un especial este sábado a las 4 de la tarde. Ay, qué bien. Por cierto, mira, te quería comentar que del pago que... Adiví. Adivigana. Celebremos a los reyes del hogar en Adivigana Kids. Presentado por Sisters, un mundo mágico de sirenas. Sábado 4 de la tarde por Canal 6.